El Nacimiento Miserable Hubo un tiempo en que los dioses nacían en Extremadura. Tuvieron, por lo general, como el que nació en Belén, un nacimiento miserable y, como el que nació en Belén, una muerte sangrienta. En cambio, su vida solió ser una justificación de ambos extremos, un cúmulo de triunfos brillantes y de gloria. Un cúmulo también de miseria, calamidades, hambre, penas. Pero unas penas que habían encontrado por fin su verdadera razón de ser. No esa triste e impuesta razón de haber nacido pobres, sino otra dada por un impulso histórico, por una llamada inexplicable, por una insensata y ciega intrepidez. Yo creo que el oro era sólo su estímulo, que su verdadera pasión era vencer, conquistar, sentirse poderosos, sentirse dueños de las verdes inmensidades del Amazonas o de las nevadas cumbres de los Andes. Ellos, que procedían de una tierra extrema y dura, habían recorrido, alucinados, miles y miles de leguas para llegar allí, para echar allí los cimientos de un futuro que desconocían, pero que acaso adivinaron. Hicieron de su vida, sin pensarlo, una hoguera y en esa hoguera se quemaron. Su historia es una historia de brillo y de ceniza. Fundaron nuevos reinos con la misma naturalidad con que hubieran podido ser ahorcados. Hoy vamos a ver cómo aceptó su extraña vocación, acaso el más sobrehumano de estos extraños dioses. ¡Gracias! 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 Te esperaba. Eres un hombrecito y sea como sea, llevas mi sangre. Un cuarto solo de la tuya es mía, pero la llevas. Llevarás mi nombre también. Desde ahora serás Mateo González. Pasaremos hambre juntos y aprenderás conmigo a ser más hombre cada día. Es mi nieto Mateo, le dirá todo el mundo, pero en realidad es como si fuera un hijo. No, hombrecito, te llamarás Francisco. Porque tu madre se llama Francisca y sea lo que sea, yo la quiero. Y por ser suyo, te quiero a ti, Francisco. Y te tomo por mío. ¡Gracias! ¡Gracias! No, no, no. Lo malo no es que seáis cerdos. Conozco a muchos que lo son más que vosotros. Lo malo es que sois tontos. Os dejáis engordar y cuaj, por San Martín, os clavarán el gancho. Sois tontos y cobardes. Vaya vida, ozando ahí a cuatro patas siempre. Nunca tendréis una espada. Si tuvierais una espada, podríais defenderos. Pero no tenéis más que hambre. Y no servís más que para que os maten y se quiten los ricos su hambre con vosotros. Ayer, cuando pasaron los mercaderes que iban a Portugal, ni los oísteis. Porque sois tontos de remate. Más tontos que vuestro amo. No, yo no. Yo sé cosas. El mar queda por allí. A mí me han contado cosas que pasan en el mar. En el mar y después del mar. Me voy. Los que quieran quedarse esperando la muerte, que se queden. Los que no, que crucen esta raya y que me sigan. Vamos, que crucen esta raya los valientes. ¡Vamos! ¡Vamos! Lo malo no es que seáis cerdos. Lo malo es que sois tontos. Abuelo. ¿Qué? ¿Tú has estado en el mar? Come y deja de meterte donde no te importa. Entonces no has estado. ¿Tú qué sabes? Si hubieses estado, no habrías vuelto. Y si hubieras vuelto, no pararías de hablar de él. Te conozco. Que comas, he dicho. ¿Qué más quisiera, si no hay más comida? Pues no comas. ¿Ayer? ¿Qué pasó ayer? Primero está la tierra, abuelo. Un poco más de tierra... y luego estalla el mar. Enorme. Enorme. Verde y azul. Y luego... ¿Qué pasa luego? No me creo nada de lo que cuentas. No me lo creo nunca. De ninguna manera. Dilo. ¿Qué pasa luego? Hay otra tierra... donde las monedas de oro... están como aquí las hormigas. Por el suelo. Ayer me lo contaron unos hombres. Mentiras. Llevaban cuentas de cristal. Y espejos. Y pañizuelos. Y zarcillos. para cambiarlos por el oro. Mentira. ¿Te cuento lo que anoche soñé? No me interesa. Voy a acostarme. ¿Qué soñaste? Había muchos árboles altos... que se abrían así. Tan verdes... como si los acabaran de pintar de verde. Casi manchaban de lo verdes que eran. Y una tierra muy finita. Muy suave y muy finita. Blanca. Yo era el que más mandaba. ¿Cómo no? ¿Cuándo no es Pascua? En diciembre. Voy a acostarme. Espérate. ¿En quién mandabas? En todos. En los soldados. En los hombres que había. Eran unos cobardes. No me querían seguir. ¿Y sabes lo que hice? No lo sé ni me importa. ¿Qué hiciste? Con la espada... hice una raya en la tierra entre ellos y yo. Y les dije... el que dé un paso al frente y atraviese esta raya será tan poderoso como el rey. Y... ¿Después qué pasó? Me desperté. La culpa es mía por oír tus tontunas. Venga. A dormir. Mañana en cuanto amanezca tienes que llevar a tus ejércitos a hartarse de bellotas, capitán. El 14 de octubre de 1526. Después de siete meses de abandono en la isla del Gallo. Con sólo 85 de sus hombres enfermos y rendidos. Francisco de Pizarro recibió a Juan de Tafur que venía por orden del gobernador de Panamá a recogerlos. Pizarro se negó a obedecer. Triste al ver la alegría de sus hombres, les dijo... Feliz viaje de vuelta tengáis si preferís la pobreza y el escarnio. A punto de lograrlo abandonáis el fruto de tanta penalidad y sufrimientos después de oír a los indios de Tumbez que la riqueza y la gloria están ahí al alcance de la mano. Marchaos. Pero no digáis nunca que vuestro capitán no fue el primero en los peligros y en las calamidades. No digáis porque mentiríais que se ocupó de su persona antes que de las vuestras. Luego, harapiento y descalzo como estaba, trazó en la arena de Levante a Poniente una honda raya con su espada. Miró a los ojos de sus hombres y apuntando hacia el sur gritó Por aquí se va al Perú con miseria y fatiga soy mañana con fama y con fortuna y añadió señalando hacia el norte Por allí se va a Panamá en busca del fracaso y la pobreza Escoge el que sea buen castellano lo que mejor le venga Yo me voy hacia el sur y de un paso cruzó la raya sobre la arena Solo se oía el mar Tras un largo silencio se movió alguien Bartolomé Ruiz el piloto Después muy poco a poco Pedro de Candía Nicolás de Rivera Cristóbal de Peralta Domingo de Soria Luce Francisco de Cuellar Alonso de Molina Pedro Alcón García de Jerez Alonso Briceño Martín de Paz Juan de la Torre y Antonio de Carrión De 85 13 escribieron sus nombres sobre una arena ya imborrable El libro de la historia A los 13 de la fama el emperador Carlos no pasados tres años les concedió el título de Hidalgos de Castilla no pasados Poco voy a durar, pero si sigues llevándome al galope, me moriré ahora mismo. ¡Ay, abuelo! Pues si no duras, tú te lo perderás. ¿Ves esta plaza? ¿A ti te gusta esta plaza? No, no empieces. Me guste o no me guste, así la he visto siempre. Y así se va a quedar. ¿Qué pena me das, abuelo? ¿Me das una pena? No se parece en nada. En nada. Ah, que no se parece. Bueno, no me lo digas. No me importa. ¿Esta plaza a la otra? ¿A cuál otra? A esta misma, pero dentro de poco. Ya te convencerás. Hazme caso, abuelo y dura, que si no te lo vas a perder. Todo estará lleno de palacios y torres. Aquí una fuente, unas escalinatas y allí... Una estatua, en bronce, de un hombre alto, a caballo. Sí, esas cosas se tardan mucho tiempo en hacerlas. Aunque fuera verdad, que no te creo ni una sola palabra. Yo me habría muerto ya. Pero si yo voy a cambiar todo esto para ti, no irás a hacerme el feo de morirte, ¿eh, abuelo? ¡Hm! 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 Come, come tú. No tengo ganas. A tu edad siempre se tienen ganas. Y a ver si engordas. Que no sé cómo no te da vergüenza estar tan flaco. Come tú. Yo ya he comido muchas veces en mi vida. Bueno, quizá no tantas. ¿Somos pobres, abuelo? Bueno, un poco sí. Yo he hecho lo que he podido, Francisco. Sí, abuelo. Casi todo el mundo es pobre. Sí, abuelo. Pero a lo mejor... nosotros somos los más pobres. Un saludo. ¡ム like, esper 두 besos! Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué te pasa, hijo mío? Es el hambre. No puedes dormir de hambre. No, he soñado con una raya. Otra vez la raya. Bendito sea el Señor. Cosas del hambre. Voy a llenarte la casa de oro. Seremos los más ricos. Hasta aquí te voy a llenar la casa de oro. No, no era aquí. Más arriba, aquí. No, tampoco. Más arriba. No hay oro suficiente en toda España. Exageras, Francisco. Aquí, abuelo. Hasta aquí. Todo lleno de oro hasta esta raya. Cuando el día 15 de diciembre de 1532 fue apresado por Francisco de Pizarro, el inca Atahualpa, soberano de Perú, consolaba a sus súbditos diciéndoles. El uso de la guerra es vencer o ser vencidos. Y le ofreció a Pizarro, a cambio de la libertad, llenarle de oro el suelo de la estancia en que estaba preso. Ante la burla de los castellanos, que jamás soñaron con nada semejante, herido el inca en su amor propio, se hirguió, levantó un brazo en alto y con la piedra de su anillo real trazó una raya sobre el muro. El precio de mi libertad no vale menos que toda esta habitación repleta de oro hasta esta raya, dijo con desdén. La altura señalada por el inca era superior a tres varas. La habitación medía 22 pies de larga y 16 de ancha. De todo el reino, palacios, templos, chozas, riberas, minas y mercados, comenzaron a acudir a Cajamarca interminables caravanas de oro. La habitación medía 22 pies de oro. La habitación medía 22 pies de oro. Abuelo. ¿Qué haces aquí? ¿A qué has venido? ¿Has dejado solos los cerdos? ¿Qué es lo que tienes? Nada. ¿Por qué viniste? Sentí que me llamabas. Te traje esta colodra llena de vino. ¿De dónde? La robé. Bebé. ¿Qué te pasa? Nada. Ya nada. Vuelve con los cerdos antes de que se escapen. Si algún día, algún día lejano, Dios lo quiera, me pasará algo. Vete a Cáceres. Pregunta por el capitán Gonzalo de Pizarro. Es tu padre. Tú te llamas Francisco de Pizarro. Preséntate a Cáceres. ¿Lo harás? Sí. ¿Me lo prometes? Sí. Nada más. Ve ahora con los cerdos. Anoche volví a soñar. ¿No me preguntas qué? Sí, sí, hijo. ¿Qué soñaste? Yo estaba recostado en una casa. Rica. Grande. Veía en el techo los artesonados. Las colgaduras. Veía un jardín en flor por las ventanas. ¿Soñaste con rayas? Sí. Yo estaba recostado. No sé por qué no podía moverme. Solo la mano derecha. Esta se me movía. Y pintaba en el suelo dos rayas. De esta forma. Una cruz. Y antes de despertarme, me acuerdo que escuché el canto de unos pájaros. Y que olía el perfume de las flores que entraba del jardín por la ventana. Y sentí un gran descanso. Como si me durmiera en lugar de despertarme. Una cruz. El 26 de junio de 1541 estalló en la ciudad de Lima la conjura contra Pizarro. Al magro muerto, sus partidarios con Juan de Roda a la cabeza asaltaron la casa. Pizarro se encontraba rodeado de amigos y sirvientes. Todos huyeron, menos su hermanastro Martín de Alcántara, Gómez de Luna y dos pajes. Los conspiradores abatieron la puerta de la sala. Muy larga fue la lucha. Muertos sus defensores, Pizarro cayó al suelo con un tajo en el cuello. Y mojando sus dedos en la sangre que manaba la herida, trazó con ella una cruz sobre el pavimento. Y mientras la besaba, entregó el alma. ¡Gracias! 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 Y a ella es mi hijo de... ¡Gracias! ¡Ni lo harás desde ahora! ¡Es tu hijo, no mío! ¡Cuándo te conocí no me dijiste que tenías un hijo! ¡Conmigo tienes otro! ¡Uno legítimo! ¡Es a él a quien te debes, a quien nos debemos! Podría quedarse aquí como criado. No creo que estorbara. ¡Su madre era search vienta en un convento! Me da igual. ¡Willro, sirvienta o no, es igual! ¡No quiero que se quede! Está solo. Me dice que ha venido hasta Cáceres con unos mercaderes que van hacia Sevilla. Estará muy cansado. Aunque sea por unos días, deseo que se quede. Haz lo que gustes. Mi hijo Hernando y yo, mientras él esté aquí, no saldremos de mis habitaciones. Y te ruego que tú no entres en ellas. Te prometí presentarme a él, abuelo. Lo he cumplido. Ahora tengo que irme. Tengo que irme, abuelo, te lo juro. No sé dónde. No lo sé. Donde Dios quiera. Pero tengo que irme. No sé. El día 12 de diciembre de 1494 salió de Cáceres Francisco de Pizarro. Tenía 14 años. Iba con los mismos trajinantes con quienes viajó desde Trujillo. Los trajinantes se dirigían a Sevilla. Francisco de Pizarro. Algo más lejos. A la inmortalidad. Asiglo de Pizarro. ¿Studios 50 años? A la inmortalidad. No sé. Buscándolos. Te defended. Bligma. Los trajinantes con quienes viajó desde Trujillo. La inmortalidad. Los trajillos. Si ús. Bizerro. Higua. ئplica. alarmía. Ores traj Kolleginnen. ¡Gracias!